Papá, mamá, cuídeme de las drogas. Camarilla, ¿qué opina de las adicciones? Ah, pues que son un mal, un mal para todas las niñas y los niños, para los adolescentes, pero especialmente ahorita para las niñas bonitas e inteligentes como tú, Venturita. Y por ello debemos de combatir las adicciones entre niñas, niños y adolescentes.